El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa de la canasta básica en apoyo a comunidades marginadas, que aseguró tiene un buen sistema de abasto y funcionará bien gracias a las tiendas de almacenes de Diconza y Liconza. Este programa que consiste en ofrecer una canasta de alimentos básicos a precios bajos para que la gente pobre, la gente humilde, pueda comprar estos productos y nadie en México padezca de hambre, de desnutrición. Bueno, este es un programa muy humano para que podamos combatir el hambre, que se combata la desnutrición y no se padezca de la injusticia de no tener lo más elemental, lo básico, que es la comida. Al encabezar la presentación de este programa, el mandatario federal detalló que ambas empresas se unirán en una sola, con la visión social de garantizar la seguridad alimentaria en el país, aunado a los apoyos que recibirán los productores del campo. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Y para eso es que se necesita apoyar el campo, regresar al campo. Como aquí lo dijo María Luisa Alvores, secretaria del Bienestar, que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas, que el que quiera irse a buscar la vida a otras partes, que lo haga por gusto, que la migración sea optativa, no obligatoria. Ese es el sueño que tenemos y que queremos convertir en realidad.